Sí, la verdad que sí, ahora estamos en el Parque Pueblo Luna. Ha sido una decisión del Intendente Alejandro de que empecemos con estos operativos que se han hecho en distintas partes del departamento. Y también acá en Oeste, lo que fue la semana pasada, estuvimos haciendo barrio matadero, limpieza de cunetas, parque, las canchitas, y bueno, hoy estamos acá, ayer empezamos en realidad lo que es el Parque Pueblo Luna. Sí, concretamente se está sacando toda la maleza grande, que estaba muy alta, porque también eso conlleva que la inseguridad se lleve un poco más, así que se saca la maleza grande y se emprolija todo lo que es la parte de los juegos, que también tenemos idea de poner unas iluminarias grandes para que quede bien iluminado y que la gente lo pueda disfrutar de la manera que corresponde. Sí, es arduo porque la verdad que esto nos hace a que saquemos cuadrillas que estaban trabajando en otros lados para abarcarlas todas acá en el Pueblo Luna, pero a su vez le vemos el lado positivo porque vamos a tener un Pueblo Luna que vamos a poder disfrutar, venir a tomar mate, y la idea es que una vez ya está el operativo limpieza hecho, se puede mantener después en el tiempo con menos trabajo. Sí, la gente lo usa mucho, tenemos también una plaza distrital muy linda, pero el Parque Luna es muy icónico y la gente lo aprecia mucho por el significado que tiene ferrocarril y bueno, es uno de nuestros lugares icónicos acá, así que sí, la gente lo usa muchísimo, vienen con su comidita, comida fría, están las churrasqueras, así que de noche también se suelen hacer algún asadito, así que está bueno que se mantenga con la limpieza. Gracias. Gracias.